bienvenidos y bienvenidas a este nuevo videito hoy os traigo una pedazo de colaboración con el grande de ano asmr llevo siguiendo a ano un montonazo de años y la verdad es que a mí me encanta todo su contenido tenéis su canal en la descripción y también en el título del vídeo mira esto aceites esenciales para dormir relax 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡SUSCRIBETE! Sounds, sounds, sounds Ahora te vas a fijar, te vas a fijar en las glucecitas Míralas, 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 ¿vale? ¿Las ves? ¿Las piezas de pez? Sí, a que sí Mira cómo se mueven, mira cómo se mueven Hacen un poquito, un poquito, un poquito Por todos los lados, por todos los lados Para que tengamos más relax Ok, pues me vas a decir, me vas a decir, a decir, a decir De qué color es la del lado derecho Vale, verde, verde, perfecto La del lado izquierdo, izquierdo, izquierdo Rosa, 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 genial, genial, genial Cambiamos, cambiamos, cambiamos Aquí tenemos ahora, aquí tenemos ahora Mira, 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 mira Arriba, arriba, arriba Tengo la de la derecha, 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 blanca, blanca, blanca Y la de la de izquierda, izquierdo, así como rojo, perfecto, perfecto Mira, mira, mira Esquipri, 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 esquip ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y muchas plataformas más, así que si vais a poder escuchar todo nuestro ASMR desde donde queráis, tienes el enlace en un comentario destacado para que de esta forma puedas seguirnos desde tu plataforma favorita. A mí me gusta sobre todo Spotify y Apple Music. Dicho esto, nos vemos, nos vemos, nos vemos en el próximo, 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 próximo vídeo. Un saludo y hasta la próxima, 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 próxima. ¡Chao! 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 ¡Chao!